Sí, en esta selva verás, en esta selva encontrarás, adentrarte, ya, si vas. En esta selva verás, animales engañan, en esta selva verás, animales traicionan, que no están, en esta selva verás, aires de superioridad, en esta selva verás, animales, obstaculizan, ponen la sangre. Luchando por impedimentos, hundo en tus cimientos, vientos, luchando por un pan pacientos, futuros inciertos, conciertos, desconciertos, ciertos animales contigo, ciertos sin ti, fallos y aciertos, cerrados y abiertos, que os follen, os dejo boquiabiertos y mierda, cago en vuestras pocas festas, de papagayos, gallos, en libertad, donde corralen, en esta selva verás, en esta selva verás. Confiarás, confiarás, en esta selva verás. Gracias por ver el video. En esta selva verás, gente que daña, animales que dañan directamente desde España. En esta selva verás, gente que daña, gente que daña, gente que daña, gente que daña, no oxí, se les follen, que limpio. En esta selva verás, animales que dañan, gente que daña, gente que daña, gente que daña, Ciencias que están, que no están Vienen y van, vienen y van, vienen y van Vienen y van, se va a verás Muchas cosas, no te dejes pisotear Te ves allí, es la jura del cemento No puedes escapar, no tienes donde ir Esta se va a verás, muchas cosas No te dejes pisotear Te ves allí, es la jura del cemento No puedes escapar, no tienes donde ir Esta se va a verás Te dejes pisotear Esta se va a verás Te dejes pisotear Esta se va a verás Esta se va a verás, es la jura del cemento